Están igualando 0 a 0 Les recordamos que Igualdad de los 90 Nos va a llevar a la larga El pase para Di María, se va para el gol ¡Di María! ¡Gol! 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 ¡Gantina! ¡Viva el fondo! ¡Viva Ángel Di María! ¡Aguante corazón! ¡Aguante! ¡Abrácense todos! ¡Levanten la copa amigo mío! ¡Un pase sensacional! ¡De Rodrigo de Paul cara a cara! ¡Camiro la gloria frente a Ederson! ¡Lo tomó parado y caminando! ¡Y Di María definió con excelencia! ¡Y Argentina sueña! ¡Y Argentina gana! ¡Y Di María con sutileza! ¡Gol!